Estamos en vivo y a todo color. Compraste un equipo de NBA. No tienes ni un jugador todavía. Tienes un par de millones y quieres arrancar con el que te va a cargar la franquicia. Coges a Chay, coges a Anthony Edwards o coges a Yamoran. Si supieras que el que pensé, no me lo mencionas. ¿Qué tú pensaste, Lucas? Está bien, está bien, pero son estos tres aquí. Pero te mencioné estos tres porque estos son como que los contemporáneos. Edward, Chay y Yamoran. Y que son como que diablos. Son lo mismo. Los tres, exacto. Son lo mismo. Son jugadores cabrones. Sí. Son negritos, son de... Sí, sí, sí. No, no, en serio. Sí, tienen juegos similares. Cuando tú piensas en Anthony Edwards, tú no piensas en Lucas, cabrón. No, no, no. Es verdad. Pensáte, tienes un paquete completo. Claro. Yo voy a hacer Baez. Chay. Sí, ok, sí. Es el mío, es el mío. ¿Y tú? Yo digo Edward. Edward. Ah, ¿yo primero? Yo soy el host. Toma la cabeza. Mira, yo me... En realidad, en realidad, yo me voy a ir con Chay, de verdad. ¿Por qué? Mano, creo que como que su juego y por la posición que juega puede formar mejor un sistema... Se puede formar un sistema de juego alrededor del mejor o más fácil, diría yo, que para un Anthony Edwards que viene siendo lado y para un Jamoran que, en realidad, lo único que yo tengo en mi cabeza de Jamoran son problemas. Exacto. O sea, yo no lo pienso... No, no, no. No necesariamente, pero me entiendes como que... Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Es triste. Es que es un jugador flashy y controversial. Es muy triste, hermano. Pero tú no puedes tener... Pienso yo que no puedes tener eso en tu mente solamente con... Cabrón, el chamaco has rompido el culo. No, no. Igual, de igual manera. O sea, sacando aparte lo de... La posición de la cosa... Pero yo te puedo decir esto. Yo te lo mato con esto. Llevó este equipo joven de Oklahoma en un oeste full de tío, número uno. Bello. Sí, pero por eso te estaba mencionando el sistema de juego. Bello, bello. Yo entiendo que por la posición que él juega y cómo él juega, es mucho más fácil construir un equipo basado en esa forma de jugar. Jamoran, dentro de todo, sí, pero no. Porque, si no me equivoco, el Shai es mejor tirador que Jamoran, ¿verdad? Sí, ese. Pues ya por eso, si yo tengo que coger uno de ellos tres, me vuelco el Shai. Pero Shai no es un buen tirador. Tampoco. No es que sea bueno, pero es mejor que... Pero en el mid-range. Shai es el adentro. Sí, en el mid-range. Está ahí y nadie lo para adentro. Pero cuando nos vamos a festividad, yo creo que Morán es el más efectivo de los tres. Porque acuérdate que Morán está en el aro. Por eso, pero eso no es culpable. Pero Ebron vive en el aro. Yo no entiendo. Ebron vive en el aro, 20 años. Pero él es muy bajito y se puede lesionar. Sí, sí, sí. No, ya se lesionó. Shai es más alto. ¿A quién tú escoges? Shai mide 6'7". Si tú supieras que cuando yo lo escribí, ni yo sabía. Yo decía como que, diablo, está complicado, pero yo me voy con Shai. ¡Ajá! No, yo me voy con Shai. Y tú solo. Shai fue mi primer pie en el Fantasy este año. Y la pegué bien duro. Muy buen pie. ¿Cuándo tú supiste que este pana iba a ser este pana? Shai. Sí. El año pasado. Ok. No voy a hablar mierda. No, no, no. Es que es verdad. El año pasado fue que, ahí hay algo. O sea, fue como que este cabrón, lo vi par de jueguitos, juega bien lindo, no se desconcentra, no se ve carrito loco. No. Te mata bien fácil, es como que defiende, pero tampoco nos podemos olvidar de Anthony Edward. Anthony Edward. A mí lo que no me gusta mucho de Anthony Edward es que habla tanto con la boca que sube las expectativas demasiado altas. Y eso te jode tu mismo juego. Porque papi, te jodes tú mismo en la mente. De que cabrón, acabas de decirle en una entrevista que vas a darle 4-0 a fulano. Entonces, si no le das 4-0, te la enviste. La presión te la montaste tú mismo. Sí, callate la boca y juega básquet. Estoy seguro que hay jugadores que son así. Él va a ir mejorando eso. ¿Tú sabes quién era así? Jorland. Jorland. Jorland se creaba películas en su cabeza, ¿a qué él me dijo ese? Pero no era. Yo nunca hablé con él, él me dijo eso. Está bien, seguimos con los otros. Vamos a pasar para el próximo. El puto aquí es Chay. Pero es para que vengan las referencias. Es para que tú te vas a desviar. Tú sabes que eso a mí me prende, cabrón. Eso es verdad. Pero yo no dije nada. La gente sabe qué significa esto. Yo dije Anthony Edwards porque Anthony Edwards se ve un poco más efectivo y un poco menos volátil que Yamoran. Ok. Porque yo siento que Yamoran va a venir un hijo de puto igual que él. Se lo va a encontrar de frente, le va a meter tres bofetas y se jodió Yamoran. No, no, no. Pero Yamoran no es problemático en la cancha. Yamoran no es Draymond Green. Vamos a tener eso. No es problemático en cancha, los problemas de él han sido afuera. Son afuera, pero eso se puede traducir a la cancha. No se va a traducir. Y lo he visto a veces. Si no lo has hecho ahora. Escúchame, lo he visto a veces que a veces le está roncando ahí al chamaco y el tipo va para encima y él se va. Ah, no, pero ya ellos saben que el brega es la calle, no le van a sentir. Pero me entiendes que si tú te pones, cabrón, pero si tú te pones problemático, si tú te pones problemático va a coger al... Lucas, ¿tú te crees de Lucas, Lucas, Rubio? Él va a mirar a Yamoran. Bro, ellos no van a buscar bulla con él cuando literalmente uno de los regulos que él tuvo es porque siguieron a un coach. O sea, no era ningún jugador. Era un coach para aprenderlo. O sea, ¿quién va a querer joder con él en la cancha? So, no, no, ¿verdad? Y Antonio Duvall es que puede nada más. Y Mephi va a llegar lejos este año. Sí. Y mucha gente se está durmiendo con Mephi. Mephi va a dar candela de la fada. La pregunta que tengo, tú sabes que estaba Steven Adams y ellos tenían otro centro más que se había... Sí, pero la tía Adam ya no está. Sí, yo se lo cambiaron. Pero está Jared Jackson. Pero ellos tienen a Jared Jackson y tenían a alguien que se había roto, si no me equivoco, pero a Kille. Ah, Brandon Clark. Ah, Brandon Clark. El de las trenzas. Este chamaco es muy bueno. Ese vuelve. Ese vuelve este año, ¿verdad que sí? Sí, ese vuelve. Desmond Bain. Está aprobado. Desmond Bain. Tienen Smart. Smart, pero, pero, pero... Dicen que consiguieron el rookie que cogieron aquí. El rookie que viene 7.5 para allá. Es un chino. No, ¿es de dónde? No sé dónde es, pero mide como 7.5. ¿De Canadá? Sakidi, es de Canadá. ¿Cómo? Él mide 7.5. Sí, el centro, el centro. El centro, sí, él es de Canadá. Está duro, está duro. Ah, es que se ve asiático. La gente... Es que se ve... Tiene unos ojitos rasgados. Y yo perdón, gente. La gente se está durmiendo con Memphis, pero Memphis viene a hacer... Va a hacer daño. Lo que pasa es... Si este cabrón de Yamoran llevó tiempo, obviamente por la suspensión, regresa de su suspensión y le rompió el culo a New Orleans, se la dio fea. No se vio que estaba papi mojoso ni nada. Él llegó allí, estaban abajo como por 15, 20 puntos. Ellos hicieron el comeback y él tuvo el último tiro. Y Pelican, ¿cómo se ve este año? Papi Sayon, William está flaco. Sí. El Osenpik. Cogieron a Murray. Ese sí se estaba metiendo Osenpik, cabrón. ¿Tú crees? Cogieron a Murray. Pablo, ¿en cuántos meses? ¿Cuándo fue que se acabaron las NBA ahí? En abril. Ellos se eliminaron en abril. Pelican en abril. A abril. Va a mayo, junio, julio, agosto. En tres meses tú no vas a bajar las libras que vas a hacer, cabrón. ¿Cuánto ha bajado? Yo creo que él bajó como 25. Se dice 25, 25. Se dice 25, pero físicamente no se ve que fueron 25. Lo que pasa es que cuando tú estás cambiando. Es por la foto. Y además de que cuando tú estás cambiando grasa, me imagino que esa transición de grasa a músculo. Él tampoco era que era poco full. Él era. La transición es más fácil. Yo sí creo que es real, pero está fácil. Y tiene nutricionista, tiene. Sí, es diferente. Pienso, por lo que se dice, a 25 libras y en verdad se puede perder en ese tiempo. ¿Sabes? 25 sí, no, 25 sí. Estamos hablando de que, ok, hemos visto a mismo Lucas, ¿sabes? A la engordaos, rebajaos, engordaos. Jockey, jockey. Jockey, jockey, engordaos cada rato. Tienen, cabrón, tienen el dinero, tienen los nutricionistas. Pero me gusta Pelican. En papel se ven bien. Esa firma. Es el mismo cuento. Murray. Por eso, en papel se ven bien. Esa firma. Es el cuento de que si se puede quedar saludable. Acuérdate que, ¿tú sabes cuál era el problema de los Pelican? Uno, que Zion se lesiona. Ajá. Y el segundo problema de ellos es que no tenían Poingar. El Poingar de ellos era CJ McCollum a cojón. Sí. Él no es Poingar. Ajá. Él fue tirador siempre en Portland. Ahora va de nuevo para tirador. Y ahora tienen un Poingar y que defiende. El problema es ese. A mí me gusta eso. Por eso el Poingar, perdón, ¿qué firmaron? Murray. El de Atlanta. El de Atlanta. Ah, Dijonte. Dijonte es una bestia. Es una bestia ese chamaquito. Él antes de ir para allá, que estaba en San Antonio solo, le metía. Es una máquina. En Atlanta, él jugó muy bien en Atlanta. Y él tiene ese mentality, ese mamba mentality. Vamos a jodernos. No, y San Antonio. Él tiene el chip de San Antonio, papi. La escuela es el mismo. Yo recuerdo cuando le roncó a Harden, papi, que lo empujó y después. Y este año él metió para el de Ford de Wynn. Sí, claro, claro. Lo que pasa, el problema es eso. Sian, hasta el sol de hoy, lleva, yo creo que cuatro años en la liga. Sí, siempre le ha pasado algo. Y no ha tocado un juego de playoff. Sí, sí, este año lo tocó. El año pasado él no. No, este año jugó playoff. Este año el jugó. No. El play-in. El play-in no cuenta, Gordon. Ah. Play-off no ha tocado. Pero jugó una gran cantidad de juegos el año pasado. Está bien, está bien. Play-off. Donde más importa. Era 9 y 10. Ya lo es verdad. ¿De qué te vale jugar la temporada completa si cuando más importa, pido muerte? Y aquí lo mismo que el cabrón de Kawhi. Y te voy a decir una cosa. En ese play-in. No, él llegó a los play-offs. Él jugó en la primera ronda fue contra el Klajoma. No jugó. No jugó. No jugó. Pero jugó un huevo. No jugó. El equipo yo creo que llegó. No me grite. Pero te estoy diciendo que lo llevo aquí, cabrón, y me dije, sí, sí, jugó. No, pero no. No sé, porque busqué la data, ¿verdad? Porque el jugó el play-in. Yo me acuerdo que el jugó el play-in. Yo creo que se había lesionado. Él no pisó. Y jugó un juego. Tú buscás la estadística. Él se lesionó contra Laker. Él se lesionó contra Laker en el play-in. Cuidado con eso de que el DVD es la que sabe. Pero ahorita le hicimos una pregunta muy rara. Sí, sí, sí. Ah, se esgarró el hamster. Era un juego importante para ambos equipos. Sí, porque él metió 40. Yo dije puñeta. No, sí, no, sí llegaba a lesionar en ese equipo. Rompía. Él iba a eliminar a los Lakers. Él iba a llevarse a los Lakers. Yo te digo, yo digo, por eso es que yo me acuerdo de ellos de puñeta, pero los Pelicans llegaron. Por eso fue mal a mí. Sí, sí, pero sí llegaron, sí llegaron. Sí, sí, sí. Porque después en la segunda ronda de play-in jugaron contra Sacramento. Que Sacramento eliminó a Golden State y ellos eliminaron a Sacramento. Para esta temporada, ¿qué dos equipos tú ves en el oeste y dos que tú ves en el este? En el este yo creo que está fácil. 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 Sí, Sal y Boston. Yo sé. 76. Yo digo Milwaukee. Milwaukee, ok. No, Milwaukee está ahí definitivo. No está malo. Digo Milwaukee porque pues ahora Chris Middleton calentó otra vez lo poquito que jugó. Pero mira, contar con Middleton es como contar con Clay. Cabrón, literal, bro. Ya no cuenten con él. Qué tipo más frío y caliente. Lo tienen que sacar ya. Y cobra mucho, cobra casi 40 millones para que sepa. Porque le dieron un contrato grande. Las lesiones los jodieron. Las lesiones, pues, tristemente lo sacaron. Es que la última lesión que él tuvo fue en la mano. Sí, sí, las lesiones los jodieron. Se puede jugar cada uno a cualquiera. Pero en el oeste, ajá, en el este Boston y Milwaukee. En el oeste yo diría, yo diría, los Nogues y Oklahoma. Los Nogues y Oklahoma. Wow. Ok, ok, pero espérate. Ok, ok. Estamos hablando de que los que pensamos que van a terminar 1 y 2 o los que los tenemos como final de conferencia. Sí, no, 1 y 2, 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Exacto. No tiene que ver con final conference. Ah, y esa es otra conversación. Eso es otro tema. Ah, pues si es 1 y 2, Oklahoma y Minnesota. Yo diría, ese es el Minnesota. Si es de posición en el este, yo no pongo a Philadelphia que van a terminar 2. No, yo tampoco, yo tampoco. Yo puse a Milwaukee primero, que van a terminar 1. ¿Y quién es 2? Y 2. Acho, estoy entre Milwaukee y Nueva York. Y yo diría más Nueva York que Milwaukee. ¿Por qué? En posicionamiento, que como, eso no es, eso no. Eso no tiene nada que ver con los play-offs. No, en los play-offs yo pienso otra cosa diferente. Yo creo que Nueva York este año va a apestar la mierda. ¿Tú crees? No. Acho, que la presión se los va a llevar. Es que tienen el high-stand arriba. Sí, sí, sí. O sea, y no sé. Acuérdense, cuando llegan los otros jugadores, otros jugadores pierden su rol. El que cargó de verdad al lado de Bronson fue Divicenso, y él no va a tener ya el rol de nuevo. No, el barrio viene de la banca. Llegó el otro, llegó el otro. Pero, o sea, todos esos roles cambian. Papi, Divicenso estaba jugando 42 minutos. Cosa que nunca... Un cabrón juego de básquet, 42 minutos. Igual que Josh Hart, cabrón. ¿Entiendes? Igual que Hart. Hart va a perder minuto ahora. O sea, la versión que vieron de Nueva York, no piensen que la van a ver ahora. Esto va a ser otro equipo. Es bien diferente. Hay que ver cómo se acoplan, a ver cómo salen, pero esto es otro equipo. O sea... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!